Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición, pues no es edición de nada, más bien es review Aquí con mi co-host de Eat My Shorts y de todas las cosas DC, si se acuerdan hace como un año No un año literal, pero hace probablemente unos meses va a ser el año Cuando fue la convención de DC Fandom, ¿te acuerdas? Que se dio un montón de noticias sobre DC, entonces hicimos como un especial acá hablando de movies No me acuerdo si en ese evento habían anunciado el Snyder Cut o no Sí, pasaron el trailer de Snyder Cut, de Batman, de Wonder Woman y Suicide Squad, creo que también Ah, Simón, sí, la del James Wan Cuando teníamos esperanzas y antes de ver la movie y decepcionar, no, no es cierto Pues bueno, José Paredes, lo presento de nombre, José Paredes, digo, los que siguen Eat My Shorts, pues ya lo conocen Y pues los que no, pues aquí lo van a conocer Y realmente nomás hacemos reviews de cosas de DC, una porque me gustan más que Marvel Y dos, porque pues no sé, nos gusta hablar de estos personajes Sí, mon Mr. Joseph Waltz, sí, pues sí, como el título lo dice, o como mi fondo puede darlo a entender Vamos a hablar de Just, el esperado, cuatro años después, Snyder Cut de la Liga de la Justicia Una movie que yo les voy a presentar, la dice que voy a tirar a la basura después de hoy Este es el Blu-ray de la edición que salió en el 2017 Que sí dice dirigida por Zack Snyder, pero realmente todo mundo sabe que Joss Whedon la redirigió O tomó footage de esta versión que vimos Lo metió a su película y aparte filmó otras escenas Y pues creó, como dijiste tú la otra vez, como Frankenstein ahí, raro Que ahora que ya vemos esta nueva versión, pues ya podemos ver qué escenas fueron de Snyder Cuáles fueron de Joss Whedon Y pues como la tragedia que el mundo sufrió al no haber experimentado esta movie por primera vez Y a lo mejor por ahí podemos comenzar, Paredes Porque creo que a los dos nos gustó la movie Yo no sé si a ti te gustó a ti o no, porque por ahí vi un post tuyo medio negativo Pero, este, creo que lo más difícil de superar en la primer vista Porque yo la vi tres veces durante el fin de semana, así que casi me la sé de memoria Es que realmente es la misma movie que ya vimos O es el mismo plot, por así decirlo, en gran parte Entonces, primero tenemos como que superar esa parte de decir Porque no nos va a sorprender tanto la trama Porque ya técnicamente ya sabemos qué va a pasar Son nomás como las pequeñas o grandes diferencias A lo largo del plot, ¿no? Así es, así es, fue Fue muy extraño ver esta película otra vez Y el pedo es de que yo pienso que nos la vendieron mucho Como que es completamente otra película Y el pedo es de que, bueno No me voy a adelantar mucho Pero digamos que la nueva película Se me hace que empiece a partir de las dos horas De las dos horas, hora y media No, no, a partir de las dos horas O faltándole, quedándole una hora y media a la película Yo la vi en dos partes Se me hizo imposible ver las cuatro horas de Madraza Y vaya que me hubiera encantado Pero no pude Entonces, la tuve que dividirla en dos y dos Y este El primer día fue cuando puse ese post que te sacó de onda Ya me agüité Dije, ya voy a cancelar este review Porque las primeras dos horas de la película Pues fue No vi mucho de cambio Y mira, puedes decir Oh, pero se ve más dark la imagen Sí, pero no importa, güey O sea, sigue siendo la misma O sea, una escena que yo juraría que la hizo Jack Whedon Pero por lo visto no Fue cuando la escena del banco con la Wonder Woman Ah, sí, man Esa escena Y yo sé, es común que las películas comiencen con escenas de acción Que no tienen necesariamente que ver con la trama Como Indiana Jones Películas de James Bond Así, güey, empiezan así con misiones O a la mitad o al final de una misión Sí, sí, sí Para introducir, ¿no, güey? Yo creo que a esas alturas no había necesario Introducir a la Wonder Woman Pero eso lo pensé Incluso desde la versión otra, güey Es cuando la vi esa escena Y se me hizo innecesaria En la theatrical Cuando la vi en esta dije Ok, I guess Pero No me causó Aunque a pesar de que está más larga en las escenas Que es otra cosa Esa es la diferencia más marcada que noté Simplemente la película es más larga, güey Pero como dices tú Es la misma película, güey Son las mismas escenas, güey El plot O sea, más bien La idea de plot Creo que es la misma La gran, gran diferencia Es Darkseid, ¿no? Creo que eso es lo que Es uno de los Diferencias principales De que en la primera Lo menciona Nomás en una línea Steppenwolf Dice For Darkseid Pero él nomás es él Él es como el gran malo Buscando las cajas En esta versión Steppenwolf es como un sirviente De Darkseid Y aunque Darkseid O sea, ves que Como fan yo quería verlo pelear Pero obviamente, digo Pues obviamente no O sea, pues no Eso no iba a pasar en esta historia Iba a pasar en las siguientes movies Que probablemente nunca veremos, ¿no? Y de hecho Más adelante Aquí por aquí Bajé el plot No sé si tú has escuchado Has leído Cuál iba a ser el plot De las siguientes dos movies Pero Ya que estemos más cerca Del final del review Voy a leerles Porque en una entrevista Zack Snyder dijo Le preguntaron ¿Qué es lo que pasaría En las siguientes dos movies? Porque iba a ser una trilogía De hecho De Justice League Y aquí tengo como todo el plot Pero digo Ya más adelante leeré todo eso Pero sí, digo Creo que esa era como La primera gran diferencia Y pues que de algún modo Expandía el mundo Pues el mundo de DC ¿No? Que hasta el momento Pues no lo habíamos No habíamos entrado todavía Como con Pues lo que digo Marvel ya lo había hecho ¿No? Y hay muchas comparaciones De Thanos Y esto y lo otro Pero Pues O sea Todos estos Universos Tanto Marvel Como DC Tienen sus Como se dice Como sus Mundos Cósmicos ¿No? Sus personajes Que son como del espacio Y creo que con Darkseid Y todos estos personajes Iban a empezar a meter Ese tipo de personajes Contra Pues no sé Un Suicide Squad ¿No? Que pelean contra Pues nomás monstruos De la tierra ¿No? Gente de la tierra Entonces Pues en sí Ese es como el cambio Principal Que yo noté Sí Pues sí Era el El Mira Es que sigue siendo Sencillo En esta Wey El objetivo Del malo Algo que me gustó De Thanos Hablando de Marvel Es de que Thanos Dentro de su Mentalidad Dentro de su Maniaquismo Tenía un argumento Porque era malo Darkseid No wey Darkseid No wey Nomás es Quisquién me Como mundos Invado mundos Y los domino Destruyó mundos That's it wey Entonces pues I guess Pero no Yo tampoco esperaba Mucho enfoque en Darkseid Más bien esperaba El enfoque en el En el Steffen Wolf Que tú Me acuerdo que lo criticaron Mucho No solo por el Por el CGI De la de Whedon Sino en general Al personaje Sí lo criticaron Mucho No sé A ti se te hizo Que mejoró O te quedó igual A mí sí Incluso me causó Como lástima Cuando le hacían Ciertos zooms A los ojos Porque el vato Se veía que Estaba dispuesto Como a todo Con tal de caer En el lado Positivo De Darkseid Sí mon Y pues Estaba dispuesto A destruir la tierra Y todo Y me acuerdo Hay ciertos dos o tres momentos Donde le hacen como zoom A los ojos Y se ve como Que está entre frustrado Agüitado Sí mon Y obviamente Y al final A pesar de Digo todo esto Pues spoilers No hay pedo Cuando lo matan Como que sí me agüité Porque yo O sea pobre vato No cumplió su misión Pues no Y Darkseid le termina Aplastando la cabeza Y te quedas Sí mon Ahí quedó Steppenwolf Sí mon Todo esto para nada Entonces incluso Eso es lo que me sorprendió Que sí me transmitió Como ligera Como pity Y más bien Así como lástima Pues sí Eso se me hizo curada Sí mon Sí mon Sí Sí le metieron un poco más Digo Si comparas Steppenwolf con Thanos Thanos se me sigue siendo Un mejor villano Porque le meten O sea Meten la historia De la Gamora Y todo ese pedo Y aparte son más películas Thanos Lo llevan planteando Desde hace Varios años Exacto pues Exacto Y pues digo Eso puede ser como Una ilustración De la bronca Que siempre ha tenido Este El DCU A comparación Del MCU Que Todo lo meten Así a madrazos Todo lo meten Así al putazo Todo lo metieron En chinga Siempre la crítica Desde Batman Contra Superman Siempre fue esa La crítica Que salió hace 5 años Y pues Nunca se tomaron El tiempo Pero Pues obviamente Si te cuentan más Del personaje Lo cual es Es válido Y este Y Pues si Me quedé Shocked Porque Viendo como Acaban esta Me quedé Así como que Damn Que culón El El Judge Whedon O sea El y Warner Brothers Porque la verdad Es que es En todos los reviews Que he estado Como viendo Escuchando Casi todos Caen como en la misma Pregunta Y creo que Nosotros No la vamos a hacer También Si a quien Vio esta movie Y dijo Ah no No funciona Córtenla Y cambien Sintiendo lo De la extensión Incluso Zack Snyder Dijo en una entrevista Si hubiera Si esta movie Hubiera salido en cines En aquellos tiempos O a lo mejor Lo hubiera cortado Tres horas O dos cincuenta Y si un chingo de cosas Hubieran quedado fuera Pero sería Lo que ya está aquí Nomás sintetizado Porque si hay momentillos Que tú podrías decir Ah ok Es un momento Digo más que yo Ya la vi como tres veces Hay momentos donde digo Ok Esto si se Si lo quitaran No se sentiría tan Trágico Versus Vilmente Regrabar escenas Meter más chistes Innecesarios Que es todo lo que Joss Whedon hizo Y que Warner Brothers Lo hizo porque Querían meter Decían Ah Marvel Es comedia Metan chistes Siempre me acuerdo El de Batman Cuando lo avienta Superman Que se talla Y dice Oh definitivamente Algo está sangrando Batman nunca diría Eso No mames Y en esta movie Si hay chistes De Batman O sea Si hace comentarios Humorísticos Pero no a ese nivel Porque Batman No haría ese tipo De comentarios Entonces Eso es lo que Me extraña O sea Es como lo más difícil Creo yo De comprender Y aparte Pues la movie anterior Fue un fracaso De taquilla Pues Por lo mismo Si Yo siento que si Yo siento que mira Hay que ser honestos El 2016 Fue una pérdida Masiva Fue un desmadre Fue una decepción Para Warner Brothers En cuestión de Con la crítica Con la percepción Que sacaron el 16 Wonder Woman fue en el 15 O 16 Porque Wonder Woman No el 17 Wonder Woman fue en el 17 Wonder Woman lo hizo Redeem Oral Este No Wonder Woman fue en el 17 El 2016 fue Batman contra Superman Y Suicide Squad La neta Esas películas Fueron pésimamente Recibidas Y creo Pero me conté Superman extrañamente Si ves el Snyder Cut Ahora si Literalmente El Ultimate Edition Exactamente Porque yo las vi Unos días antes Para prepararme Y vi el Ultimate Edition Esa es la que había visto Nomás la vi una vez Hace mucho No la había visto Tan seguido Como el original Y dije No el Ultimate Edition Si te expande bien El pleito Entre Batman y Superman Ponle que Nos hubiéramos beneficiado Con una movie intermedia Ponle O sea Una de Superman Una de Batman Y a lo mejor Ya ahora si Los dos Contra uno Pero aun así Creo que si te Te expande Es que Snyder Cut Como que ocupa Hacer las movies De tres horas o más Y no No puede contar Su visión Y pues eso está Pues se vale Pero es que Es que si quieres Darle profundidad A personajes Si quieres hacer Lo que Si quieres llegar A donde está Marvel Sin tener que pasar Tantos años A pesar Está difícil Quién sabe Si se puede hacer Pero si lo vas a hacer Tienes que tomarte Tu tiempo Con las escenas Y es lo que Precisamente Estaba hablando Con mi hermano No la ha visto Y me dijo ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Me dije Yo pienso que Yo le agarré Hace más sentido Lo que pasa En Batman contra Superman Porque Batman contra Superman Ya está En Man of Steel En Man of Steel También tiene como conexiones Pues lo de la nave Y la voz de sus papás Y todo eso O sea como que Es casi una trilogía En sí misma Si lo analizamos Casi es una trilogía Man of Steel Batman y Superman Y estos son Son casi como Trilogía Pues no Sí Pero por ejemplo La escena del Flash En la de Batman contra Superman Décimo Sale Bruce Sí, sí, sí Aquí no te lo expliquen Pero te lo ilustran De que Güey Siento que la película Me dijo así como que Me mostró el Flash Y dijo Sí, güey Sabes a dónde vamos ¿Verdad? Así Sentí que la película Me hizo eso Güey Y no me lo getting at Entonces dije Oh shit Entonces ya me hizo más sentido Ese detalle Este Batman contra Superman Que tiene pedos Claro que tiene pedos Batman contra Superman Y sueños innecesarios Como el pinche fantasma Murciélago gigante Pero 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 Es este Pero ver esta película Güey Ver el final Me hizo que Ya Ya apreciara más Batman contra Superman Y la voy a ver Y no he visto la Director's Entonces la voy a ver La de Batman contra Superman Así es No la he visto Director's Pero hoy la tengo Y la tengo Pero nunca la he visto Si es que expande O sea se toma el tiempo En expandir Pues es que igual que esta Como que Simplemente el hecho De que esté más larga Naturalmente Todo Se siente que Se toma su tiempo Y también por ejemplo Otra gran diferencia Entre Marvel y DC Que no me gusta compararlos Porque si me gustan Cosas de Marvel también Pero Siempre voy a preferir Más lo de DC Es desde que No sé si tú eras fan Antes o no De Zack Snyder Pero yo digo que Desde que contratas Zack Snyder Estás consciente que Es un director Con un estilo Muy peculiar Y le gustan Cierto tipo de plots Y casi todos los directores Que agarran Marvel Seamos honestos Son como Nos tienen como Tanta identidad Como directores Así de que Como personalidad Si han tenido buenos Jon Favreau Kenneth Branagh Se han tenido buenos directores Pero Son como directores Que se pueden adaptar A cualquier estilo Dependiendo lo que Disney quiera O Marvel DC Siempre ha experimentado Más con sus directores O sea Christopher Nolan Zack Snyder Ahorita Este David Ayer Como que siento que Digo ya que le quitaron Su movie también Pero Creo yo que Se han atrevido A agarrar directores Con más identidad Propia Pues Entonces Desde que tú Hablas a Zack Snyder Para que haga tus movies Tienes que saber A qué te atienes Y que no te va a entregar Movies tradicionales Sí A diferencia De un Joss Whedon Entonces yo creo Que ese fue el primer Problema de DC Si no querían Este universo No hubieran buscado A Zack Snyder Exacto Fíjate que Hablando de De visión Es una bronca Que tuve Con esta movie Si miras La de Batman contra Superman Y miras Man of Steel Esta película No No tiene Un toque Whedon ¿Qué me refiero Con un toque Whedon? Para empezar Los efectos Hay escenas Donde los efectos Están muy Mal Whedon Por ejemplo Una escena Que se me hizo Bien mamona En esta Fue cuando el cyborg Está aprendiendo A volar En el techo Se ve raro Se ve raro Y el pedo Es de que En si Hay momentos Donde el cyborg Se ve muy feo Se ve muy animado Y hay momentos Donde se ve muy curado Está bien raro Este pedo Y fíjate Zack Snyder Man of Steel De Batman De Superman Son películas Que tienen unos efectos Terrísimos O sea La de Man of Steel El sword Su traje Es computadora Zack Snyder Explica Porque viene el commentary Que hubiera estado cabrón Que el wey Pudiera actuar O correr Con el pinche Traje sote Entonces es computadora Yo nunca me imaginaría En este siento Que le falló Eso Y luego El Zack Snyder Hace algo Que a mi me gusta Mucho Hace muchas tomas En mano Cámara en mano En las otras películas Y el hecho De cámara en mano Lo hace ver Como más Como que estás Ahí presente O sea Cuando se está Destruyendo Metropolis Al principio Que el boot Wey anda ahí Hace combinación Perro de tomas Y en mano Con efectos especiales Cuando haces Ese tipo de tomas Junto con efectos especiales Te da una sensación De algo físico Que está ahí En esta no vi Tanto eso No lo vi Las primeras dos horas Sobre todo Y digo En Watchmen No lo hizo Necesariamente así Pero ya tenía Este estilo En el DC Entonces Por eso Y yo no sé Tal vez malamente Cuando dijeron Es otra película Es Zack Snyder Yo pensé que Las tomas Las iban a reemplazar Por otras escenas Así Que estaban grabadas Al estilo Zack Snyder Pero no No lo estaban Entonces no No tenía Wey Pero En las últimas Hora Hora y media Sobre todo En los últimos Diez minutos Ahí fue como que Oh shit Ya El Snyder Kicked in Ya el Snyder Pero cuando dices Diez minutos ¿Te refieres a los Diez minutos De la pelea final Contra Steppenwolf O lo de Joker Al final Lo de Joker Al final Si es que eso Es como lo Lo grabó ahorita Es como la Cherry al pastel Es la que Porque también He estado leyendo Como mucho hate A esa escena Y creo que es porque A mucha gente No le gustó Joker Esa versión Pues Y ya Creo que Y depende de cada quien A mí sí me gustó La escena también ¿Hate? Pues sí Pues sí Es que aparte Jerry Little Como que También siento que Diez Claude Tiene fama ahí De weirdo En el set Entonces como que Yo creo que Desde ahí se creó Como Como un hate Pues a él Y aparte Pues no Siempre lo estás Comparando Subconscientemente Con Heath Ledger Con Sí pero yo creo Que no Yo siento que Se hizo Redeem Aquí güey En esta escena Simón A mí tampoco me gustó Joker de la otra El de Suicide Squad Sí pero ahí te das cuenta Güey que la bronca Es el director güey Es que aparte Son como estilos Por ejemplo Digo Por ejemplo Como Cuando lees cómics Se supone Que cada cómic Tiene como Un autor Y un Ilustrador Entonces Pues cada ilustrador Va a dibujar Al personaje Como Según su estilo Pues y el Joker Si vemos Como lo han dibujado En los cómics Lo han dibujado De miles de maneras No es como Una sola manera Particular De como se tiene que ver O como tiene que hablar Y yo Yo siempre digo Cuando ves una movie Pues esa es la versión De este universo Y Y pues así lo tienes que aceptar No te puedes poner Es que no es como este güey No pues que será otro mundo Hecho por otro director Sí 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 Es como si lo hubiéramos dibujado De otra manera Pues no Fíjate que yo nunca Yo no tuve esta bronca Yo acepté eso Luego luego Pero el pedo es Que el Joker El David Ares Estaba bien jodido Y Pues no Te das cuenta De que Al ver esta escena Te das cuenta De que Jared Leto Es un muy buen actor Es un buenísimo Pues ganó un Oscar Entonces Este güey no Si este güey No pudo haber salvado El personaje Yo pienso que nadie Lo pudo haber salvado Porque estaba muy mal Mal visualizado Y no me revivo De que es que no es Como el Hitler No güey Simplemente no O sea güey No mames Lo hizo Lo hizo como gangster Como bling bling What the hell Creo que le hubiera quedado A la versión Que a lo mejor David Ayer hubiera hecho Su versión original Pero igual Esa fue otra movie Como dices tú Que sufrió de Reedición Y todo el pedo Sí mon Que a lo mejor Siento que perdió sentido Porque igual Siento que la versión De David Ayer original No iba a ser Tan cómica Entonces a lo mejor Un Joker Medio así como Gangbanger O Thug Sí estaba rara Pero a lo mejor Le hubiera quedado Como al tono Original de la movie Ya en la nueva versión Que hicieron Siento que sí brinca Pues un montón de cosas Brincan en esa movie Sí mon Pero Me acuerdo que El Zack Nero Le valió madre Y no le puso Los tatuajes Ah sí No Pues a lo mejor Se los borró En prisión Sí dijo Así como que No voy a andar Con esos nomados Pero No pero o sea Esa escena Esa escena Posta política He estado leyendo Que es la mejor Escena de la película Tal vez Yo sí estoy De acuerdo Porque te das cuenta A dónde va El DCU Sí es que estaba Haciendo ser A una historia Más grande Que Digo Por lo que vi en las movies Y por lo que explicó Zack Snyder En esa entrevista Que tengo aquí Este Abierta Es de que Lo que íbamos a ver Eventualmente Era un futuro Paralelo Postapocalíptico Tipo como el videojuego De Injustice Que yo nunca lo he jugado Pero conozco la historia Donde se supone Que Lois Lane Se muere Por culpa del Joker Y eso convierte A Superman malo Y destruye La tierra Entonces los sobrevivientes Se tienen que aliar Y que son buenos Entre buenos y malos O sea se tienen que aliar Para salvar Regresar el tiempo O algo por el estilo Es algo muy similar A lo que Zack Snyder Iba a hacer aquí De que supone Que todas esas visiones Del Batman Pues si iban a pasar En el futuro Y el futuro Que vemos al final Es el futuro Todo destruido Porque Darkseid Mata a Lois Lane Y Superman Se hace malo Y entre los dos Destruyen la tierra Y ya depende Como de este grupo De sobrevivientes Porque matan A Wonder Woman Y matan a Aquaman Que se ve en un flashback De acá La matan a Aquaman Y pues estos cinco Se quedan sobrevivientes Son los que va a depender De ellos Salvar el Regresar el tiempo Que es cuando el flash Llega con Batman Que le dice Lois Lane es la llave Am I too soon Y no se que Es como para aventarle hints Que no se porque No le dijo una vez Eh wey Van a matar al mundo Pero bueno Supongo que no sabía En aquel entonces Lo acepto Pero tendría como más sentido La visión pues no O el viaje en el tiempo Y que lo hacen Set up en esta movie Porque el flash En la versión original Pues tanto el flash Como el cyborg Creo que son los que menos Son nomás como accesorios No en la primer movie En esta les dan Mucho más profundidad Y sobre todo el flash Aquí descubrimos Su poder de De viajar en el tiempo Que creo que tendría sentido Cuando lo viéramos En las siguientes movies Que digo Nosotros ya sabemos Que es uno de sus poderes Pero a lo mejor La gente que nomás Ve las películas O que nunca ha investigado El flash Pues ya hasta vería El flash puede viajar A través del tiempo Algo así Algo que no sabía Ah bueno Es que bueno Está la serie esa De televisión Y aparte En los cómics Creo que Como que tuvieron Que inventarle poderes Como pues que hace Corre rápido Y que más Corre rápido Oh shit Hay que inventarle Algo nuevo Te acuerdas que En las muy viejitas Superman Va tan rápido Que le da la vuelta Al mundo En reversa Como que flash Tiene ese tipo De poderes De que si Corre más rápido De la velocidad De la luz Puede hacer Que el tiempo Viaje hacia atrás Entonces Pues así se pueden Sacar de la manga Muchas cosas Si mon Pues de viajes en el tiempo Que no es Tampoco nada nuevo Digo Endgame También lo hizo Los viajes en el tiempo Pues que son cómics Son pinches universos Donde hay Este De todo Si no hay pedo Y de hecho se me hizo Porque te lo plantean Cuando lo del cubo Que regresa Ah si mon Si si Y en ese Al final Esa escena Al final Se me hizo muy intensa Muy intensa Y muy chingón O sea que Está herido Pero no sabía Que se curaba solo Ya sé eso Pues es que Según Porque su Como que su cuerpo Es muy tan rápido Que se regenera Su Wolverine Ya sé Pero así estaba curada Como se va Regresa todo Y como se Todos estaban muriendo Ya el Superman Estaba hecho Estaba hecho calavera Y el Cyborg Y se estaban juntando Otra vez Entonces eso Se me hizo muy suave No todo el final La pelea final Si se quedó muy suave Muy intensa Y pues digo Ya que estamos hablando De eso Pues si Eso El planteamiento De Injustice De hecho es un cómic Es una novela Es como Es una serie de cómics Que si pasa eso Entonces Y ya me habían dicho Ya me habían dicho O creo que Kevin Smith Incluso hasta lo dijo Que Con lo que le dice Flash al Batman En la de Batman contra Superman Lo ves Len Y luego lo ves de malo El Superman Así En el sueño You took her from me She was my world Entonces ahí te das cuenta Como que pues Si iban para ahí Nomás que pues No 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 estábamos tan seguros Wey Ahora Está raro Wey Porque Está raro Que hayamos Y me incluyo yo Wey Que hayamos reaccionado Negativamente A eso Wey O sea Porque si Si me acuerdo Que muchos se quejaron De que Que onda Con esos Spot points Del Flash Y eso Cuando no tiene Pay off En la de Batman contra Superman Pero considerando Que Iba a salir La Liga de la Justicia El año después Se me hizo raro Que Nadie dijo Oye pues a lo mejor Es algo que van a explicar En la que vienen O sea Es Por algo están Back to back Las películas Como el Señor Los Anillos Que tiene cosas Que tal vez no entiendas Wey O Harry Potter O algo que tal vez No entiendas Pero ya en la siguiente Ya te lo explican Es como Las Marvel No es porque ellos Los ponen al final De los créditos Pero usualmente Las Marvel Movies Terminan con una escena Que te están preparando Las siguientes movies Entonces Pues a mi nunca Me molestó eso De hecho Pues creo que lo lógico Era pensar De que van a ser Un universo Están planteando semillas Para lo que va a seguir ¿No? O sea Yo si lo sentí así también Si me fíjate Yo no wey Y si hubo Y Pues en los reviews Que llegué a leer Se quejaban mucho de eso ¿No wey? Pero ahora que vi esta Wey pues ya le agarré Un poco más de respeto A la de A la de Batman Contra Superman Y que una serie Y una serie Te explica muchas cosas Esta como que te explica Unas cosas Pero te deja abierto Un chingo Como lo del ex Luthor ¿No? Cuando habla con el Con el Deathstroke Que le dice Te voy a revelar La identidad de Batman Bruce Wayne Si mon wey Y eso podría ser Su propia movie Pero Un segundo después Ya está él Y el Deathstroke juntos Ok Se hicieron compas Supongo Si mon wey Si mon wey Si wey Entonces Esa parte pues si La pudieron haber quitado La etapa El Deathstroke Pero Lo hubieran puesto mejor En la que siga Ah no Pero Me gustó Lo Me gustó mucho Se me hizo muy intenso Wey cuando Pues igual que en la otra ¿No? Que el Flash Tiene que correr rápido Y tocar el cubo ¿No? Cuando caiga en el En la sustancia Si mon Pues se me hizo perro Que el Cyborg Vio lo que iba a pasar Wey Eso me gustó mucho Si Y que al contrario Cyborg le dijo No wey No 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 El otro cabrón Entendió y lo revivió Wey Pero pues Me hizo curar El hecho de que Cyborg diga Wey No revivas a Superman Aguanta wey Esta madre va a acabar mal Wey Entonces esas cosas Si Si son muy intrigantes La neta Wey Y este Y Y me gustaron mucho Wey Y Las primeras dos horas Te digo Las primeras dos horas Puedo haber sido una hora Pero O sea se me hizo muy larga Wey Si Pero la segunda mitad Que la vi ayer Wey La segunda mitad Se me hizo mucho más Que huida Es que por ejemplo La primera mitad Es que Aunque Ya habíamos visto las escenas Pero están extendidas Por ejemplo Las dos escenas Que fueron más llamativas Para mí de esa parte Que digo A pesar de que las vi Como tres veces No me acuerdo exactamente En cuántas horas han pasado Porque siento que hasta incluso Tiene buen ritmo la movie Pues la escena de Con las amazonas Que es una versión ya extendida Y mucho más violenta Que la versión original Y siento que hay como más tensión En esta versión Y la otra escena Es la del flashback Cuando están los dioses Con las Civilizaciones Antiguas Ah si 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 Pues incluso sale No me acuerdo si en la original Sale también Ares Que fue el villano De Wonder Woman No lo vi wey Sale Si es el que le da el hachazo Al Darkseid El que lo hace regresarse A la nave A poco wey Simón Si pues La primera vez que vi la movie No lo noté Pero ya después Y aparte en los créditos Sale Si El actor Ajá Y ya le ves la cara Y si lo hicieron como efecto De que se viera un poquillo más joven No Pero El es el que El de los cuernos Que le da el hachazo al Darkseid Y es el que lo hace retroceder Simón A la nave La voy a buscar Y te digo Esa escena pues Se me hizo Más curada Como la Es que Como que todo Pues el simplemente El hecho de que esté más larga Y esté incluso más violenta Porque es rated R Aunque no sea tan gráfica Pero mínimo si hay sangre Y descuartizados Pues mínimo Le da un tono Pues esa violencia extra La hace sentir Las escenas más Más fuerte Esas fueron como Las diferencias Más claras No sé si lo de Flash Pasa también en la primera hora O en la segunda Pero ¿Cuál? Lo de Flash ¿Qué? Cuando lo conocemos Que cuando salva A la Iris Es en las primeras Dos horas Simón Con el hot dog Y todo el pedo Que se lo Se lo roban Yo cuando vi esa escena Dije No sé qué va a hacer Con la salchicha Pero espero que no sea Nada Pero algo Es raro La película Ya sé Dije No es padre Que iba a ir tan lejos Y fíjate Hace rato Dijiste algo De que Que dijiste De que se sentía Que Que había muchas escenas Que Que tú pensabas Que eran de Joss Whedon Y que realmente Eran como de Zack Snyder Porque siento que Extrañamente Como en las primeras dos El universo era de él No más Siento que para esta Él entendió que Iba a empezar a ver Spin-offs De otras movies Porque si te acuerdas En aquellos tiempos Iba a haber Según una movie De Batman Que la que iba a dirigir Ben Affleck Luego iban a hacer The Flash Que esas la tienen ahí Desde hace años Aquaman todavía No la salía Entonces Esta movie Si te das cuenta Las escenas de Aquaman Hacen ser A lo que pasó en Aquaman No sé si la has visto ¿No? Sí, sí, sí O sea Casi todo lo que ves Aquí con Aquaman Es previo A lo que pasó En los eventos De Aquaman Sí, man Wonder Woman Pues Ibas Obviamente La 1 Ya había salido Pero Pues Tenían que hacer Setup Para que hicieran 2 o 3 Entonces Yo creo que Zack Snyder De algún modo También sí se ajustó A esta idea De que bueno Pues todos estos personajes Van a tener Sus propias aventuras Entonces Como que también Creo que por eso Los trató de hacer Un poco más Tal vez Menos No tan dark Snyderish Ajá Sí, porque sabían Porque incluso Si tú ves el tono De Aquaman En esta movie No se parece nada A lo que hizo James Gunn James Wan Está mucho más color Incluso las escenas Del océano Están mucho más coloridas El traje de Mera En la nueva movie Si es verde Verde Sí, sí, sí Y el cabello rojo Acá como la sirenita Y el Aquaman Mucho más colorido En esta movie Son los colores opacos Que le gustan A Zack Snyder Igual el traje De Wonder Woman En la movie de ella Es súper colorido El traje Casi como en los cómics Pero acá pues todo Está café Entonces Pues eso ya Ya son gustos O estilos, ¿no? Sí, güey, sí Y de hecho Ahorita que mencionas A la Mera Se me hizo curada El detalle De que ella está Al final, güey En el sueño, güey Eso se me hizo Perro, güey Se me hizo curada Me llamó la atención Los que estaban así Juntos, güey O sea Pues es que eran El Deadshot ¿Se llamaba el malo? No, Deathstroke 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 Estaba con ellos Eso se me hizo Loco, güey Así como que Güey, o sea Que pinche Qué grado llegaron Que este cabrón Se unió con estos güeyes Simón Y fíjate Está en perro Porque así Acababa la película Y está Concluye muy similar A como concluyó La otra, ¿no? La de La del Josh Whedon A la movie Como que termina Y luego sigue Epilogue Como que eso ya Es como extras, ¿no? Como que ya Esto es material Que no pudimos meter antes Ahí les va todo Pero sí voy viendo Este detalle Pero ya Y luego dije Eh, bueno El Joker Y aparte ya he visto En el trailer Que salía del Deathstroke En el mundo Así post-apocalíptico Y ya Se ve la calavera Así Dije Ok, here we go Y ahí salieron todos ¿No, güey? Y como la de eso Del Martian, güey No, o sea Está curada que lo metan Pues sí Digo, yo lo recuerdo Desde las caricaturas Era la parte integral De la Justice League Él y el Green Lantern Son los que hacían falta ¿No? Como que creo que Bueno, y el Hawkeye No, Hawkeye Hawkman o Hawkgirl Porque había versiones Hay versiones Donde está ella No sé si te acuerdas De las caricaturas No, pero Sé quién es Pero no me acuerdo Si es hombre o mujer No, es que ahí Están los dos Y es que hay una serie La de Legends of Tomorrow Donde salen los dos El hombre y la mujer Pero creo que en la Justice League Era la mujer La Hawkgirl Ok Y el Martian Manhunter Siempre fue parte Del Justice League Aparte Y el Linterna Verde También Que aquí no sale Pero Se me hizo curada Que lo metieran Más no se me hizo tan curada La primera vez que sale Porque Ya es que tiene Este diálogo acá Bien como Bien dramático Y personal La La Martha La Martha Ajá Simón Sí Y la Lois Lane Y cuando se termina Transformando en el Marciano Entonces Todas esas cosas Que le dijo Para motivarla Las dijo el Marciano No las dijo la mamá O sea Como que se me hizo Que no tenía sentido Que se transformara ella O sea Porque Sí, hombre Pero se me hizo curada Que usaran al Al vato este Al militar Que salió desde Man of Steel Como que Sí, güey Le dieron propósito Al actor Simón Entonces Él Pero son el tipo De cosas que te pones A pensar O sea Mira, no sé Qué poderes sean Del Martian Manhunter No sé cuáles Es como Telepata, güey Como que Pues ajá Tiene como telepatía Como que puede leer Tus pensamientos O sentir como Tus sentimientos Y aparte La metamorfosis Se transforma En En cualquier persona Un mystique Ajá Físicamente, sí Como mentalmente Creo que el vato Tiene el poder Como de la No como empatía Ajá Pues es como entre empatía Pero es telepatía También O como que Puedes saber Lo que estás sintiendo Y pensando Por eso al final Que analizas a Batman Eso de que Tus padres Estarían orgullosos Porque si estuve viendo acá Como en internet De que Ah, cómo sabía De los papás de Batman Bueno Puedes saber Pues por saber la historia ¿No? O dos Sí, todos saben Porque lo puedes sentir A través de De a Batman Estar pensando en sus padres Pues le voy a decir Que su papá Estaría Como que Puedes sentir Tus sentimientos ¿No? Sí, mon Es uno de sus poderes Sí, mon No, porque Ese tipo de cosas Que se me hizo curada Pero Mi duda Era así como De que Ok Entonces Cuando vea Ben Steel Tengo que tripear Ok, ese güey Es el Martian Sí, mon Y en base A la catástrofe Que estaba pensando ¿Pudo haber hecho más? Sí, mon Como que lo tripeo Así como que Ok En la de Batman Contra Superman Sale muy poco Pero bueno Es el tipo de cosas Que bueno Se las perdono Porque ya aprendí Mi lección ¿No? Con Batman Contra Superman Ahora con esta Ok En la siguiente Que me la explique O que lo mencionen O que digan ¿Qué pedo? Porque Se hizo pasar por militar Y vemos ¿Qué pedo? Pero este Pero Yo me saqué de onda Cuando a la Martha Le celebraron los ojos Dije Me quedé así como que Pero ahí sí estaba Tenía la mente en blanco Así como que No me imaginé No sabía quién Podía ser, güey Y nunca No me imaginé O sea No me vino la mente No es como que Oh, es el Es como que güey No güey ¿Quién? ¿Quién pudiera ser? Simón Ya cuando voy viendo Que era el Martian Dije Oh, shit Alright That's a first Pero sí Este Se me hizo Me hizo curada Sí, tío El único que hizo falta Fue el Green Lantern Creo yo Que es el que hubiera hecho Pues nomás para que estuviera lista Como la Liga de la Justicia Como la conocemos Y por ahí leí, ¿no? Que el Zack Nerd Si quiere buscar al Ryan Al Ryan Reynolds Yo sí quisiera Bueno, es que Lo malo es que Ryan Reynolds Como que ya agarró Su cura Como de comedia Como que ya le gustó Hacer ese tipo de Porque no recuerdo Si ha hecho drama Seguramente sí O papeles más serios Sí ha hecho Ahorita no me viene La de La de La de Buried Bueno, Simón Errado, güey Porque siento que Si podrían agarrarlo Digo, una Pues ya es de los Ahorita es como De los actores Pues más Populares, ¿no? No más que es El tono humorístico De la primera De él, güey Que siento que No estaría tan curada Pero Yo creo que Sí lo puedes Sí lo puedes Sí se puede adaptar Güey Yo sé que sí Pues como la de Life ¿No la has visto ese movie? Life ¿Cuál? Life o Alive Una que está Que es el Jake Gyllenhaal De una morra Son más personajes Por la portada En el espacio Simón Ah, Simón, sí ¿Ya la viste? Simón, sí, sí Sí que lo matan Luego, luego, ¿no? Simón Pero, digo, pues no Ahí no la hace tan mamón El güey Pues como lo que han dicho De traer al Keanu Reeves Otra vez como Constantine Estaría curada Pero Pues Nomás sería Pues a ver qué pedo Con el Flashpoint Sí, y eso es como La duda todavía Que, o sea Vemos esta movie Y nos gusta Y todo Y nos deja abiertas Como muchas puertas Pero todavía Ni siquiera sabemos Qué es lo que va a hacer DC Como que va a continuar Este mundo O sea Va a ser ya como Ah, ok, ya Se va a quedar inconcluso Pero vamos A seguir haciendo Las demás movies Está dudoso Es como todavía Como que no resolvieron nada Al fin y al cabo, ¿no? Como que cumplieron Este sueño De sacar el Snyder Cut Pero Pues mira, güey Para empezar No Yo pienso que Hicieron Redeem Muchas cosas La La Yo para Marvel es Piece of Cake Lo han hecho casi todas Los movies Sino es que todas O sea No recuerdo Ninguna movie De Marvel Que sea Rotten Pues en la crítica Que yo sepa Todas están Bien, güey Entonces para DC Fue un logro Porque pues La mitad de esos movies Se desvade la chingada Entonces Este Con este movie Como que Pues ya Ya de la crítica Le gustó más Al público Está loco Está vuelto loco Por este movie, güey No le veo Memes Ni cosas así Como la de Batman contra Superman Que Martha Y todo se puede Entonces Y hay Un compa en Facebook Ya compartió Un hashtag De De No release Pero revive The Snyderverse Ah, Simón ¿Cómo dicen? Rain State No, algo Sí lo he visto Rain State Es otra palabra O tal vez sí O revive The Snyderverse Algo así Y pues sí, güey Sí, yo pienso Que también, güey La verdad Yo sí quisiera Que Snyder Sé que no quiere El güey O que lo dijo Que no, güey Pero pues No sé No sé, güey Yo he estado viendo Como un chingo De entrevistas O sea, pues Me lo he pasado Viendo como entrevistas Con él Esos de prensa Y eso Y como que Le han preguntado Varias veces De que Continuaría la historia Y se Como que Lo dice Políticamente Como que dice No, o sea Esto es todo Lo que yo he hecho Pero hay ideas Para otras movies Pero como que no Siento que Bill Mente No dice que no Pero tampoco dice Que él quisiera Como que Como que no quiere Decepcionarse Yo creo Entonces mejor Pero de todos modos Fíjate Aunque continuaran Sus movies Serían No más como O sea Ponle quisiera Las otras dos Que faltan Porque dice Van a ser tres Justice League Está la uno Falta la dos Y la tres Con la tres Terminaría ya Su mundo Y de todos modos DC podría Seguir haciendo Otras versiones Es que Este storyline Que plantearon Se me hace Muy perro Se me hace Que huevos De DC Que huevos La neta O sea Traes a Justice League Y luego Luego estás planteando Lo de Injustice Se me hace bien perro O sea El hecho De que Por eso Por eso es Zack Snyder No DC DC al contrario Creo que DC Y Warner Ellos querían copiar El modelo Marvel De decir Ok plantea un Superman Y ese Superman Es como Iron Man Va a salir en Diez pinches películas Y a lo mejor Lo matamos Como en la onceava Pero va a salir Como en Varias movies Como que Snyder dijo No o sea Voy a contar Una historia Así Bien radical Con estos personajes Y ahí se va a acabar Mi mundo Pues si alguien Quiere continuar Los personajes Pues que los continúen Pero Como que él Si tenía un principio Y un final En mente Y Marvel Al contrario Están peleados Con ponerle final A las cosas Pues es como Siento que esa mentalidad No era compatible Pues y Y te lo he dicho Creo a ti Antes Yo digo que DC Debería decir Cada movie Va a ser su propio Universo Y fuck it Si los podemos Combinar bien Y si no O sea Por ejemplo Wonder Woman Si sigue siendo Gal Gal Wonder Woman Pues que siga siendo No hay pedo Y aunque digan Porque acá salía Y acá Pues porque está curada El personaje Igual Aquaman Siento que están curadas Los actores Y les queda Y pueden seguir Sus aventuras Y a veces salen En unas Y a veces no O sea A lo mejor Estaría más confuso Como las de X-Men Pero yo digo Ya mejor que abracen Esa confusión Y que Si un director Quiere contar una historia Con personajes de DC Que los dejen Y que no se preocupen Porque Marvel Ya está tan adelantado Que nunca Los va a alcanzar Nadie Nadie No 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 Nunca van a alcanzar A Marvel No más ahorita Que están saliendo Las series de Marvel Como esa de Falcon Y la de WandaVision O sea Están siguen Continuando la historia Ahora están series De televisión O sea Eso ya Nadie los va a alcanzar O sea Creo yo No pero te voy a decir algo Eso es algo muy personal Eso hace que ya no me importe Marvel Eso es lo que ya no Porque ya wey O sea Si quiero ver algo tan así Wey Mejor veo una serie Wey O unas caricaturas Wey Algo de historia Un chingo de historias Wey No wey O sea Pero por ejemplo La trilogía de Christopher Nolan Tiene un principio Y un fin Wey Si me estás diciendo Que Zack Snyder Tiene un principio Y un fin Que lo haga wey Eso es el pedo Es lo que todos queremos Wey Ya wey Porque lo que nos dejó Este movie Es de que Está la historia ahí wey Y está chingón wey Está curada Entonces Tienen que Si me gustaría verlo wey Y Me gusta esto O sea Gracias Reboot a Superman wey En la primer movie Lo planteas como un messiah Como un Ajá Como un cristo Como una Y vilmente No Lo pusieron como un cristo La escena de la iglesia No wey Anda Si te acuerdas No y en la 2 En la 2 también Con la escena acá De la gente acá Abrazando Anda le lastimó wey En esta también wey Implementas así que Bruce no No duda de él Duda de él Pero en esta wey Ya pones que Al cyborg wey Que el cyborg Ve el final Y dijo No wey No wey No wey Esta madre Este wey no tiene que sobrevivir Wey Mal wey Exacto wey Entonces Eso se me hace chido Se me hace curada Que el Bruce Que el Batman Lo quiere revivir Por culpa wey Pero en cierta forma Como que bloquea Su Criterio Y eso bloquea Su Criterio Para ver si Realmente Hizo lo correcto En haber causado La muerte de Superman O sea Se me hace algo tan chingón Wey Tan Ajá Como dice Radical wey That's ballsy wey La neta wey Y Si me da agüita Si no Si me va a dar mucho agüita Si no la siguen Y te voy a decir la neta wey Después de ver esto Me importa un carajo wey Y ya sé que Tal vez luego me traguen mis palabras wey Pero me importa un carajo wey De Batman La de Matt Reeves Si I don't care No quiero ver eso No me importa wey Sígueme con esta wey Es que pueden existir Ese es el pedo wey Siento que Pueden existir las dos Como la de Joker De Joaquin Phoenix Es su propia Están dando un movie wey O la de The Birds of Prey O sea por acá Ellas están haciendo su pedo wey Wonder Woman O sea Como que al principio Eso era raro Porque Marvel Nos empezaba a educar Todo pegado Todo conectado Todo conectado Pero yo ya hice las pases De que no wey Cada movie de DC Es como si leyeras un cómic De diferente artista Exactamente Este es una El miniseries De Matt Reeves wey Ah pues la voy a ver wey Esta es la miniseries De Zack Snyder wey Esta es la de Patty Jenkins wey Así es lo tenemos que ver Porque si no No vamos a disfrutar Las cosas Pues es como las de Las de Batman wey Las de Nolan wey Es como si cagar el palo Porque si hubo mucha gente Que cagó el palo De que Ey Como que el Ben Affleck Ya va a ser el Batman Que pedos Es el Christian Bell Yo no Yo dije no wey Es que es otro universo Y entiendo que el Matt Reeves También es otro universo Pero Ya si dices Va a empezar a invertir En movies wey Ya no No le hallo Propósito A la película De Matt Reeves De la neta wey Y me gusta mucho Matt Reeves Bueno La última De los changos Pero Pero este Si me gusta mucho Si es un muy buen director Wey Muy muy buen director Wey Pero No sé wey No No le hallo propósito De existir Wey O sea Pero hablando Hablando ahora si Del hecho de que Ay Que DC Que Warner Brothers Que se decida Por qué universo seguir O qué movies hacer wey Si me das a elegir Pues vete Sigue el Snyder Brothers Ahora Con el pinche Justice League Ahora si me hizo Pump Up Para que quiera ver Más del Snyder Brothers O sea La de Man of Steel Es una película Que yo pienso que Fue No fue comprendida En su tiempo Pues lo que hablábamos Otra vez Como que la gente Se fue con el peo De la destrucción Y digo Pues si está excesiva Pero es que a Zack Snyder Le gusta destruir A esa escena De la Wonder Woman Cuando Al principio Que salva a las niñas Cuando el que Da último malo wey Que le avienta acá El poder Y destruye Toda la pinche Yo pensé Dije no Le va a salir más caro Reconstruir el museo Que 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 lo que hubiera causado La bomba La explosión Pues no O sea Pudo haberlo matado Detenido Solo O sea No ocupaba Destruir toda la pinche pared Pero es algo Que tienen Que siempre ha hecho Zack Snyder Le gustan Las cosas explotando Y destruyendo Pues Ey Es un estilo de director Y por ejemplo Eso de Van of Steel Siento que mucha gente Se quedó con el pedo De Ah wey Pinche destrucción De Metrópolis Al final Pero Está curada wey No puedes negar Que visualmente Está chingón wey Te voy a decir algo Wey Es CGI wey No murió nadie No son eventos reales O sea No no Porque la gente Es que murió Cuanta gente inocente Cuando llega Godzilla Wey A la tierra Muere un chingo de gente O sea Siempre Muere gente Es si se ve Visualmente Zack Snyder Es un director Muy visual Y Ni pedo O sea Los visuales Están chingones Si se le fue la mano Wey Con la destrucción Wey Pero no O sea Mucho wey Si se le fue mucho La mano El Zack Snyder O sea Tocan un edificio Y se la destruyen Wey Ya sé Pero 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 Como te digo O sea Y Yo estaba hablando Con mi carnal Wey También le estaba diciendo Que Me estaba acordando De la Winter Soldier De Capitán América Simón Que son tres Tres naves Están en el cielo Y se destruyen Y caen Wey Ah Simón Si 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 Caen en un río Wey Me acuerdo Porque lo mismo Pasa en esta Pero vilmente Cae en la ciudad De la nave Wey Destruyendo Todo La chingada Wey Y este Y Digo Bueno Eso de los edificios O sea Me acuerdo que Mucha gente Yo 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 Cuando la vi Wey Me acuerdo que Saliendo del cine Dije Dije algo que No sé No creo que estés De acuerdo O no sé Wey Este Que dije Wey Esta es la movie Que O sea Los Vengadores Quiso ser Cosa que no es cierto Porque los Vengadores Nunca quiso No quieren ser Dark No quieren ser Dramáticos Wey Y el pedo es Que en Justice League O sea Los Vengadores Salió un año Antes de Man's Steel Este Vengadores también Aliens invadían La ciudad También destruían Ciertos edificios Estreían calles Y la chingada Wey La morra Wey Y no pueden Wey Si 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 Eso me hizo Bien perro Dije Wey Que chingón Wey Lo puedes decir Ay wey O sea El Superman Tiene que salvar Gente Si cabrón Pero El wey Estaba aprendiendo Apenas a controlar Sus Poderes Wey Y el hecho De que En la de Superman Lo hicieron Que Se figura Que si Decepcionó En eso La movie Yo pensé Que se iba A tratar Sobre Lo iban a hacer Accountable De todo El desmadre Que hizo Pues de alguna Manera Si En cierta Forma Lo hicieron Pero no Realmente Lo Exploraron Se fueron Con otras Cosas Que ni al Caso Pero bueno Me acuerdo Que un trailer Que sacaron De tres minutos Que se veía Que el Superman Iba Empezaba el trailer Que el Superman Llegaba a la Supreme Court Y entraba Y le están diciendo Tú Que hiciste Esto Pues todo eso Está en el extended edition A lo mejor dices Porque no la has visto Pero todas Cosas No Si No Está en la original Que el wey va Y yo siempre he dicho Que al Superman Henry Cavill Pues no Y ni en esta Tampoco Obviamente se la pasó Muerto casi toda la película Ya sé Este No Ha dado personalidad Al personaje No le han dado Personalidad Entonces Este Pienso que se la deben Al Henry Cavill Pero es que están diciendo Que quieren agarrar Otro Superman Va a ser un Superman negro La nueva versión Que van a sacar Es como The Batman Así como Que Why Ok Hagan su pinche Superman Pero pues Si me vas a decir Que van a Olvidar el Snyderverse Por hacer este Pinche Superman No wey Así como que No wey Eso es lo malo Porque siento Hacomis Siento que el Henry Cavill Está curada Como Superman Pero En la historia Que Zack Snyder Iba a contar Pues realmente Nunca iba a brillar Tanto Porque siempre O está muerto O iba a ser malo Como que realmente No iba a ser La visión Que la gente Está esperando Del Superman Que salva el día Siempre Pero Pues es que Yo prefiero Como unas versiones Así más Más alternas De como los Bueno me acuerdo Que había una serie De cómics Que se llaman Elseworlds Que supone Que en cada Cómic O en cada De esas historias Son como Visiones alternativas De estos personajes No necesariamente Son Los O sea Como los mismos Creo que eso Era lo que Zack Snyder Quería hacer Pero Digo Entró La visión De él Con la visión De Warner DC De que queremos Ser Marvel Marvel Pues No eran compatibles Entonces terminaron Desmadrándose La una a la otra Pero pues Qué pendejos Warner Brothers Porque O sea La trilogía De Nolan No es Marvel Y Fue un exitazo Esas películas Y es que De DC Creo que hasta Incluso Naturalmente Los personajes De DC No se prestan Para lo de Mejor gente Va a decir Que sí Pero Como que Los personajes De Marvel Son más Friendly No sé Naturalmente Y los de DC Siempre son como Más oscuros Y Son como Dioses En la tierra Entonces sí Creo yo Que está cabrón Pues sí Está cabrón Darle como ese tono Creo yo Que la gente No, claro que sí A lo mejor sí se puede No se puede Batman es naturalmente Oscuro Y fuera de Joel Schumacher Que lo hizo Chistoso O sea Siempre Batman Es oscuro Sí, sí Así debe ser O sea Y sí Aquaman Es como Bueno A lo mejor Los demás no tanto Pero la visión De Zack Snyder Es hacerlos A todos Más oscuros Más Dramáticos Y pues Ni pedo Sí, güey Sí, güey Yo también prefiero eso La neta Te digo Sí está más curado Sí, güey De hecho El take que hicieron En el Superman En Man of Steel Se me hizo bien chido Porque no lo hicieron El Buena onda Superhéroe No, güey No, güey Lo hicieron como un Alien, güey Como un alien, güey Alienígena Que no se adaptaba A la tierra, güey Que ya es que Tenía visiones Veía las calaveras Y la gente Ay, que se friquea, güey Sí, sí, sí Hicieron una película Se llamaba Brightburn, ¿no? Algo así, güey Sí, sí Que también Era como una Una versión dark De esa historia, güey Entonces Digo, pues, güey No En sí La que es Nighter reason Estaba bien dark O sea, no era malo Creo que en eso es malo Pero Este En esta Pues está bien dark, güey O sea, porque si te Te foco Lo manejan seria O sea, dentro de lo que cabe ¿No? Seriamente, güey Sí, sí, sí Seriamente Que es un güey Que pues no se adapta Es un alien, güey Pero lo pintan como un dios, güey Entonces Eso Eso está chido, güey Eso está bien Pero Man of Steel es Una Muy buena película Súper menospreciada Siento que la primera Man of Steel Como estaba tan pegada Del Dark Knight La trilogía Dark Knight Como que Por eso yo creo que dejaron Que fuera más oscura Porque, ah, la gente Está acostumbrada Que DC ahorita Esté en su etapa oscura Pero si Escuché Varia gente Chillando, güey De que Ay, es que Superman No es así El Superman es Buena onda Sí, pendejo Pero es una Es un take this O sea, güey La que quería ser Tim Burton Iba a ser así, güey Iba a ser peor En el futuro Y no sé qué chingados Iba a ser No sé, güey Pero sí Y enfocar en el hecho De que era Que a ese pendejo Le gustan los outcasts Sí Iban a ser outcasts Que Superman Pues sí, es un puto outcast Es un alien, güey Entonces Se me hizo como bien Whiny, güey Y creo que El Kevin Smith No me acuerdo Si fue con el Mark O con el Ralph Que tuvieron una discusión Güey De que No, porque El Kevin Smith Defendía Menos Steel Diciendo No, güey Es que está curada, güey Yo sé que no es buena referencia Pero En este Este es de los casos Donde estoy de acuerdo Con él De que el güey Todos los demás Bien whiny Decían No, pero es que Es positivo Es bueno Es Sí, pendejo Pero Es un alien también, güey Y lo están viendo Desde ese punto de vista, güey Lo están Viéndolo Desde ese punto de vista Este Dramático, güey Y es súper válido, güey Y está súper chingón, güey O sea, entonces Este Se me hizo Se me hizo algo muy whiny Por parte del Del público, güey Que los que se quejaron Y que fueron muchos Los que se quejaron De Menos Steel Porque, por ejemplo Un detalle que se me gustó Un chingo Fue lo del Kryptonite, güey Que no era tanto Que el Kryptonite en sí Lo hacía No, güey Sino que Cuando sube la nave Te acuerdas que Está la atmósfera de Sí, sí De Krypton Y pues el güey Ya es vulnerable Ya Sí, porque está acostumbrado A la tierra Eso O sea, se me hace como Un Se me hace como Un motivo Más razonable Más lógico De por qué La Kryptonita O el ambiente de Kryptonita Lo jodería Al Superman Entonces Esos cosas No, yo salí fascinado De la de De la de Manos Steel Tiene cosas mamonas Como lo del perro Del perro Del tortunado Entonces Este Y Y Y pues hay detalles Tiene detalles La movie No es del todo perfecta Pero aún así Quedé fascinado Entonces Sí Pero pues desde ahí Como que empezó Con el pie izquierdo Zack Snyder O sea Les quiso dar algo distinto Pero todos Estaban Yo creo Con la viada Del Pinche De los Vengadores Que querían algo así No mames Ya que no vieron Las de Nolan O sea Nolan está produciendo Estas Obviamente no van a ser Lighthearted Pero pues bueno Pero pues quién sabe Qué vaya a pasar Yo sí quisiera Que Que le continuaran Con el Snyder Pero sí Que lo acabe Lo acaben Es como Es como la fase Que está ahorita Marvel Ya Rodney Jr. Ya no está Le van a seguir Yo voy a verlos Porque no No me importan Los demás personajes Pero está curada Que le dejaron Concluir Y así debe ser Lo suave Que ha logrado Marvel es eso De que hacen Que tengas Bueno A menos yo Que sí trato De ver todo Lo que hacen Es que ya siento Que estoy obligado A ver todo Si no me voy a perder De algo esencial Como si no veo Esta movie O esta serie Ya no voy a saber En qué va la historia Pues no Entonces creo que Han formado Como esta idea De que todo es esencial Por eso digo Se me haría curada Que la contraparte Lo de DC Hace a todo Lo revés De que Ve la trilogía Si te llama La atención Historia Si no te llama Hay otras movies Para que veas Sí Sí Exactamente Entonces Y está bien Que hagan eso Lo que tú dices Cada universo Está bien No tienen por qué Hacerlo como Marvel Yo no exijo Que la de Joker Tenga que ver Con la de Nolan O esta No es otro pedo Y está chingón Así 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 debe ser Y para los estudios Yo digo que Mientras les hagan dinero Las movies No les va a preocupar Si están conectados Les vale madre Entonces Y pues digo O sea México Dentro de mi limitada experiencia No están muy metidos En eso de andar Pagando Por películas En streaming Así como la de Mulan ¿Te acuerdas que estaba en streaming? Simón Sí, sí, sí No sé Este Pero para Fnatico He visto que mucha gente Sí, güey Sí, Pagando Sí Sí lo quieren Es locurada Como que si hubo el interés Eso es lo más llamativo Y que se me haces A mí al fin y al cabo Porque Y digo A lo mejor con eso Podemos empezar A ir concluyendo El show De que Al final siento Que lo que la gente respaldó Es la visión De un director Y por ejemplo Usualmente siempre hay como Dos campos en el cine O eres mainstream Y haces blockbusters O eres cine de autor Independiente Con una visión Más personal Y se me hace curada Que Zack Snyder Aunque sí es una movie De superhéroes Y todo lo que quieras Lo que todo el mundo Estaba emocionado por ver Era El corte de un director O sea La visión de un director Como él la quiso hacer Pues Y motivaciones de nadie Sin decir Esta es mi visión De cuatro horas Si la gente la va a ver Fuck it Con personajes Que conocen Sí Pero Pues incluso la movie Se llama Zack Snyder's Justice League Pues no Como Cosa que Marvel En su maldita vida Repito Aunque me gusten Nunca le han dado Como prioridad A un autor O sea Fuera de nosotros Que tal vez leamos O veamos videos O investiguemos La gente normal No sabe Quien dirige Las pinches movies De Marvel Las van y las ven Y ya Están curados Acá el hecho De que te digo Se haya respaldado Que el director Saque la movie Como él la quiso hacer Y yo me acuerdo Que Zack Snyder Yo siempre he sido fan De él Pero siento que es un director Que mucha gente También le tiene Como cierto hate Pero a mí 300 Sucker Punch Watchmen Es un director Que tiene un ojo Muy peculiar Y se me hace No hay otro director Como él Y se hace movies Blockbuster Pero no son genéricas Creo que eso es El peor crimen De cualquier director O cualquier movie Ser genérica Y creo yo que Sus movies Pueden ser lo que sean Pero no son genéricas Eso está curado Sí pues sí Es como Como dijiste tú Marvel No tienen identidad Hay que ser honestos Zack Snyder Sí tiene su identidad Su estilo muy marcado Tiene Tiene Pues crea su propia Es un estilo visual Que es algo que Se valora mucho Que siento que Siento que Me faltó verlo aquí Al principio Sobre todo Pero como dices tú Como que fue un periodo De transición Para futuros installments Para otros directores Para que concuerden Las visiones Aunque yo leí por ahí Que el James Wan Sí consultó con Zack Snyder Para que Acom Mantuviera su estilo Pero pues Ya ves también El pinche loco Del David Ayer O el cagadero Que hizo Pues se lo hicieron Él tenía otra versión De Suicide Squad A ver si luego No sacan el De Ayer Cut Sí mon wey Pero este No pero ese wey Siempre estaba bien orientado Pues las películas Que hace wey De pandillas De así wey Sí pues Training de él Escribió wey Siempre te he dicho wey Si ves el trailer original El primer primer trailer De Suicide Squad Que salió en Comic Con Tiene un feeling Totalmente callejero Así como más Sí Más ajá Como más callejero Con superhéroes Simón pero Más en el tono De David Ayer A partir de lo segundo Y todos los demás trailers Y la movie Ya era otro pedo Entonces Ese trailer evidencia Que la movie No iba a ser eso Igual creo que Con Justice League Pasó lo mismo Antes de Porque la razón Porque la razón por la que Zack Snyder Se retiró del proyecto Fue por Motivos personales No lo corrieron Él dijo No puedo pensar en esto Por lo de su hija Y de hecho Se me hizo curar Que al final La movie Cierra For Autumn For Autumn O sea Entiendo su crisis Se fue Más bien ahora siento Como más culero Lo que hizo el estudio Como vamos a aprovechar Que él se retiró Para desmadrarle su movie Como que eso Lo siento Incluso todavía más Sí Incluso no culpo Ni a Joss Whedon Joss Whedon Es su estilo Y él nomás lo contrataron Fue como For Hire Y él tiene su estilo Y ni tomó el crédito Porque el crédito Sigue siendo de Zack Snyder De la movie Sí mon Yo culpo a Warner Warner y a DC O sea Como que ellos Al fin y al cabo Son los que dan el visto Bueno Entonces Sí mon Sí que a Whedon Y creo que lo hablé Otra vez Que hablamos del fandom De DC Que me da a Whedon El Joss Whedon Me da a Whedon Mira Ahorita se le está cayendo El Cantón Porque Bueno le han sacado Otros pedos Ajá Con lo de Sí muy abusivo Y a lo mejor Eso es verdad también Porque Sí Pues sí está bien Pero me refiero De que Me refiero O sea De que Se le está cayendo Todo ese wey Un wey Que estaba en la cima Cuando salió La primera De los Vengadores O sea También salió De broncas Con Marvel Sí mon DC ya no lo va a querer No pues no Ya no lo va a querer Pero eso sería más Por los pedos Que trae ahí Con el Ray Fisher Con el Cyber Y que Todas las historias Que han contado No tanto porque Sea mal director Porque ahí Es donde se me hace hipócrita Que la gente Retroactivamente Está diciendo Ah Josh Whedon No sé No es el vato Hizo las primeras Dos de Avengers Si quieras que no Son las que Le dieron gran identidad Al MCU Entonces No podemos negar Que la primera Avengers Pues de ahí Se colgó Marvel Porque fue como La primera vez Que se juntaban Todos Entonces Sí wey No se me hace curada O justo que Retroactivamente Quieran odiarlo Cuando alguna vez Todos nos arrodillamos Entre Josh Whedon Hizo los Avengers Pero sí Ahorita es otra etapa Sí wey Sí ahorita Pero o sea Todo se le está cayendo Y pues Como dices tú No es culpa Del Josh Whedon Pero te pones a pensar Que estaban pensando Porque O sea Cuando se acabó Justice League No tenían ningún interés De volver a ver A esos personajes Y No tenía forma La historia Si ven Man of Steel Justice League Y la de Superman Considerando Cómo se acaba Justice League Original No hace sentido Nada wey No hace sentido Lo del Flash No hace sentido Las advertencias No hace sentido Nada O sea No Tiene propósitos No tiene forma Wey Pero ahora que vi Esta wey Todo eso cambió Para mí Por lo menos Y creo que para todos Ya cambió Ya dices Wey Es claro Lo que va Donde va la historia Wey Síganle Está chingón Wey Se agarrando Los personajes Más queridos Y más tradicionales Lo estás llevando A un camino Bien Fucked up Wey Y vale la pena Verse Wey Pero Mi punto es de que Qué pendejos Dice W W W W W Qué pendejos Wey O sea Qué están pensando Wey O sea Que no Saben lo que es Consistencia O narrativa O sea Qué pedo Wey Entonces Yo que a Witten Y a Witten Le tocaron los madrazos Por hacer lo que Esos weyes Le pidieron Pero no tenía propósito Ajá No tenía propósito Entonces Sí wey Puedes tener que tirar Ese Blu-ray Repito La única esperanza Que nos queda Que es lo que dijimos Al principio Casi Y el traje Ni siquiera es azul O es negro En la movie Entonces Tantito No y fíjate Está claro Porque este Blu-ray Es el libro Es el digibook Que le llaman O media book No sé cómo le llaman Adentro trae un Como un librito Aquí no lo puedo Pero si ves Pero estos Esos libritos Que vienen Traen el arte Original Y hay muchos De los shots Del arte Digo aquí no lo Pueden ver Pero Que son los que vimos En la versión De Zack Snyder Como que el arte Es la versión De Zack Snyder Pero Obviamente todo eso Lo cambiaron Para la de Joss Whedon Pero se ve Chistoso Como Si ves Como el arte Original Es lo que terminamos Viendo Este fin de semana No era lo que vimos Aquella vez Entonces en ese momento Ni siquiera yo cuando vi El librito la primera vez Me di cuenta de eso Hasta ahorita que lo estuve Reposando otra vez Dije Todo esto se parece A lo de Snyder A lo que entregó ahorita Nunca Hicimos la comparación De que estaba muy diferente A Simón A la otra Así es Pues si la única esperanza Que nos queda Es que Que sea un éxito Que les haya hecho Un chingo de dinero Y por ejemplo Aquí en México No existe HBO Max Pero se supone Que en junio Entra Si Digo para los que tengan Dinero y quieran pagar Por otra suscripción Aparte de Netflix Disney Amazon Y todas esas chingaderas Pues HBO Supone que esta movie Va a estar ahí libre Para verse en el catálogo Entonces pues Va a ser todavía Más popular Que oye Y digo La única esperanza Es que lo vean Y digan Le llegue una llamada A Zack Snyder Y le diga ¿Qué crees homie? Retoma tu idea Sí Pues ojalá La verdad Si nos dejaron Bien picados Y fíjate Hay una En una entrevista No sé si quieras Escuchar A lo mejor Te spoilea Y mejor no te digo nada Que supone que una entrevista Para la revista GQ Zack Snyder Contó Que es lo que va a pasar En las siguientes dos movies Entonces no sé Si este es game O no Para eso Escuchar Está en inglés Entonces lo voy a tratar De traducir Conforme lo voy leyendo Lo cual no es nada fácil Que supone que en la siguiente movie Darkseid Ok Lex Luthor Está bien raro Pero esa es la versión Dice Lex Luthor Y The Riddler Se asocian Para descifrar La ecuación Antivida Que es la ecuación Esta que está buscando Darkseid Que cuando Darkseid Llega a la tierra Hace un pacto Con el Lex Luthor Y le dice Que la única Que Para conquistar la tierra Necesitan O más bien Darkseid Quiere dominar Quiere Este Convertir a Superman Malo Para que le ayude Como a destruir la tierra Y para poder hacer malo Al Superman Ocupa esa ecuación Entonces supone que Lex Luthor Hace alianza Con Darkseid Y le dice La única manera De que puedes Este Dominar a Superman Es quitándole Algo que ame Y pues obviamente Es Lois Lane Entonces esa es la escena Que vemos aquí Al final de la movie Que está el Superman Con un cadáver Quemado Y se supone que En ese momento vulnerable Darkseid Toma control De Superman Y entre los dos Es cierto Pensé que era el Batman Wey No es Bueno En la escena Se supone que la idea Es que es Lois Lane Es la que mata Entonces supone que Entre los dos Dice Ah pues supone que Entre los dos Pues destruyen Toda la tierra Y luego dice En un futuro No muy distante Hay una banda De Misfits Superheroes Que son todos Los que vemos aquí Y que su plan Se supone que El Joker En uno de sus heists Se robó una de las Mother Boxes Sin querer Como que estaba Robándose algo Y entre todo Lo que se roba Viene una de las Mother Boxes Y se entera Pues el crew De Batman Cyborg Y todos estos Entonces por eso Traen al Joker Al final Porque se supone que Joker les va a decir Donde viene escondido Esa Mother Box Por eso tienen que Hacer alianza Este Para encontrarla Y se supone que Una vez que encuentren En ese Mother Box El Flash Lo va a utilizar Para viajar en el tiempo Y advertirle Al Batman Eso de que Lois Lane Es la Es la llave Y de que la tienen Que salvar Porque ahora Entonces en ese Timeline del pasado Donde Batman Ya está como advertido Pues se preparan Todos Los Justice League O sea Se preparan Ahora si todos Para cuando llegue El Dark Side Que esto pasaría En la 3 O sea En la 2 Es todo este desmadre Y todo esto En el futuro Destruido Y en la 3 Es esta Realidad alterna Donde Batman Tomó la advertencia Ya están preparados Y cuando llega Dark Side Entonces se enfrentan Todas las Justice League Contra Dark Side Y todos sus minions Y supone que la 3 Es una batalla épica Tipo Lord of the Rings Pues de todos Contra todos Pues no Entonces Pues los Atlántidos O sea casi todo lo que pasó En el flashback Pero ahora En el presente Pues no Y todos los de Atlántida Todas las Amazons Todos los humanos Liderados por la Liga De la Justicia Y ya entra también El Interna Verde Y entran un chingo De personajes Pues iba a ser Una batalla épica Entonces eso es lo que Eso es como el plot Que el vato tiene Y que Y que se supone Que en la 2 Es donde Nos iba a contar El flashback De como el Joker Mató al Robin Y por eso Lo que le cala Al Batman De tener que aliarse Con él Pero Y de hecho Aquí más o menos Como que le dicen Algo así Si no No send a boy Wanted to do Si esta culero Si que en la 2 Iban a contar El flashback De como el Joker Mata al Robin Y por eso El pinche Batman Lo odia Bien cabrón Entonces pues Pues suena interesante Suena raro Pero suena interesante Creo yo que Pues es que Si wey O sea Es como una adaptación De Del comic este De Injustice O sea Digo wey O sea Estaba leyendo Kevin Smith Que dijo que la de Civil War De Marvel De la película No tiene nada que ver Con el Civil War De por qué inicia El Civil War Del comic Entonces se vale Se vale eso Pero mientras Mantenga la La esencia Wey O O Que Cauce una muy buena Película Pues Que así sea Wey Esperemos Cabrón Mi Final thought Es eso Que Esperemos que esto Haya abierto los ojos A DC A Warner Brothers Pues de ver De que pues Dejando al artista Wey Hacer su Ya contrataron Este wey Dejándolo Este wey Hacer Seguir wey O sea La gente le gusta Eso wey Le gusta Si quieren ver Películas De superiores Convencionales Pues ahí está Marvel Ya sé Esta madre no es No tiene ninguna Intención de hacerlo Y eso es lo que Se me hace Muy chingo No y por ejemplo Incluso como fan de DC O sea no hay pedo Que DC haga Shazam wey Shazam es como Esa movie rara Que digo Porque existe Quien sabe Y está chistosa Y puedes Hacer cura con ella Y no importa Que no tenga Conexión con nada O que lo hagan Hagan Shazam 2 Pero pues Fuck it Es una historia Más de personajes De DC Exacto Ya estuvo De esta idea De que todo Conectado Salvo que llegue Un director Que diga Quiero hacer Una trilogía Como Mike Roach Que dice Mi historia De Robert Pattinson Es una trilogía Pues como la de La de Christian Bale La de Christopher Nolan O sea es una trilogía Y o sea ya Sí wey ya Incluso está mejor Porque ahí va a haber Más versiones De Batman Pues o sea Está la versión De Tim Burton Está la versión De Nolan Está la versión De Snyder Me gustaría Que se motivara Ben Affleck Y ojalá Dijera ¿Sabes qué? Si quiero dirigir Una Batman movie Con él Aunque sea Stand Alone Sobre todo Él peleando Contra Deathstroke Porque se suponía Que es lo que Iban a plantear En la siguiente En la que iba a dirigir Ben Affleck solo Iba a ser él Contra Deathstroke Entonces Digo ojalá Se motiven Todos Yo sé que O sea para los estudios Es dinero Que si tienen Pero Que digan Fuck it La gente lo quiere Ben Affleck Pues ya está Como más Healthy En más paz Mental Yo digo que En ese tiempo Cuando él se salió De todo Era como que Estaba pasando Por crisis Personal Pero Yo siento Que el vato Ya agarró Otra vez Como Pues ya está Feliz Otra vez Ojalá Ojalá Que fuck it Que se motive Y diga Quiero ser mi Batman Siempre sí Sí Ojalá Ojalá Neto Sí Rifa Y si Te acuerdas Que en la última escena Se nota que lo grabaron Hace poco Y se ve como Viejo Se ve viejo El Ben Affleck Y luego como que No No Porque para la Para la otra Para la primera Que salió Hice un chingo De workout No Está bien mamado El wey No es que aparte El Batman De esta versión Siempre estaba así Como bien Como bien Robusto Bien pechudo Sí wey Pero cuando se levanta Sí wey Se ve todo flaquito Se ve como bien Roquillo Y así El Ben Affleck Como que Como que no No ha hecho pick up Una pesa En mucho tiempo Pues sí Pero no hay pedazos De arreglos Pero pues sí Esperemos la neta Digo Quién sabe Digo Es cuando ahora sí Los fans Así como revivieron El Snyder Cut Que revivan El Snyderverse Si quiero verlo Pues sí Esperemos así sea Porque lo único Que podrían hacer es Hacerlo también Como para streaming O sea que dijera Vamos a hacerlas Pero así Straight to video Como esta Es que no sé Es que la neta No sé cómo funciona Ese negocio Como que si harán Suficiente dinero Porque tú pagas O sea en el cine Es fácil deducir Porque pues Mides cuántos boletos Vendes Pero En streaming Cada persona Que renta La plataforma No necesariamente Significa que Lo hicieron para ver La movie No sé Pues depende De los views Tampoco Estoy muy seguro De cómo funciona Ese negocio Pero Pues es un negocio Sí Y más porque Si van a hacer Guerras y batallas Épicas Esa madre no es Cheap Sí Si van a soltar Millones de dólares Para que la movie Terminen En HBO Pues ni pedo Pero Pues que mientras Se vea curada Los efectos Que no se vean acá Sí No se vea No se vea No se vea como el cyborg Sí Yo creo que muchas cosas No estuvieron terminadas Y como que el vato Ya no O no Que no tuviera tiempo Pero como que Si le dieron feria Pero tampoco tanta Para terminarla Entonces como Sí Lo mismo me dijo Lanel Un enemigo mutuo Que tenemos Ayer hablé con él Me dijo eso No le dieron mucha feria Por ejemplo Hay dos escenas en particular Que dije Güey Siento que esta la grabó El otro pendejo Porque Sí man Porque Están bien sencillas Y yo El Snyder Tiende a ser un director Bien 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 Este Una magnitud De las escenas Los efectos Con coros Y la chingada Sí man O sea Cuando llega con el Alfred Del Superman O sea Llega bien X No se te acuerdas Es como un white show Y yo así como Se me fijaba como El tipo de entrance Que de un personaje Lo siento Llega así bien sencillo Y pues Yo me imagino Si el Snyder Hubiera tenido Toda la libertad Para esas escenas Le hubiera hecho distinta Yo no sé si la grabó O no O sea Como dices tú Lo que hizo Pero la escena En donde sí siento Que lo hubiera hecho distinta Es cuando revive El Superman Que está pirateado Esa escena Se me sigue siendo Muy Whitney O sea La fotografía O sea Es sobre uso De él O sea No la hizo él La hizo Zack Snyder Pues yo sé ¿Qué? O sea que Pues sí Parecerá de Whedon Pero no la hizo él Pues es lo que Se llamó bien El Whedon Agarró el footage Que ya había Pero esta es la versión Esto es lo que se me hace Muy extraño O sea Se hace muy extraño Porque él la grabó así Esto es lo que te digo Es lo que Sentía que faltaba De la versión Pero pues ya En el final Sí se vio Más Snyder Y eso Y el mundo Post apocalíptico Siento que también Sí lo ha estado Entonces Pero pues sí Quisiera que vuelva a dirigir Y ya Ya Y que no No surjan ese tipo De interrupciones Lamentables Que tuvo Pues sí Y este año Va a ser el año De Zack Snyder Porque en dos meses Creo que Netflix Sale su movie De zombies Entonces digo No es nada que ver Pero siento que Eso lo va a mantener Si está curada Eso lo va a mantener Como Todavía en la En la mente De la gente Entonces Pues ya veremos Bring it on B.A.T. Pues sí Pero pues overall Si está curada la movie Sí, man Yo pensé que no te había gustado Pero Por lo visto Te convenciste a ti mismo Fíjate A mí con la original Me pasó Yo creo Yo le llamo El efecto Phantom Menace Que yo me acuerdo De cuando la vi La primera vez Y simplemente Hecho de por ser Un nuevo Star Wars Como que a huevo Es la Best movie ever Como el de los Simpsons Sí, sí, sí O sea porque yo La verdad La primera Chapeca Nunca la odié Y como que Como que dije Ah el simplemente Hecho de ver Estos personajes juntos Ya está curada En retrospectiva Comparada con esta Pues sí Obviamente no Me da miedo Incluso volver a verla Porque no quiero Recordar Cómo estaba Prefiero quedarme Ya con esta nueva Versión Como te dije La otra vez Yo pienso Que esa es buena Para Niños Para niños Que les guste Pienso que es más Tolerable Es más Kids friendly Porque la de Snyder Pues No Está muy intensa Está muy intensa No es que un niño No la pueden ver Sino que Está muy larga Y pues Se quedan dormidos Capaz que te conviene Como papá Te la pones A un niño Y se queda dormido Ya sé Ya sé Pero sí Está raro Está raro No sé No sé Qué va a hacer La gente No sé Qué va a hacer Cuando Volvamos a ver Que no lo dudes Que la vuelva a ver Es más de cura Pero pues Ni modo Veamos qué pasa Pues así es Yo creo que con eso Podemos terminar Nuestro review épico De una hora y feria De Justice League Podríamos de hecho Que durara lo que duró La movie Ándale Un comentario Ándale Toda la película No Qué puta hueva No y mi conclusión Pues Se me hace suave Que la gente Lo esté apreciando Repito Porque a mí me iba a gustar Either way Como que Ah pues Fanboy Me voy a cegar Y 10 de 10 Automáticamente Two thumbs up Pero Me da gusto Me da más gusto Que la gente Esté apreciando Lo que es la movie Y repito Pues Con la esperanza De que eso motive A que continúe El universo Y pues Y algo que no mencioné Y nomás de que Digo No necesito Alguna vez ¿Has visto las Algunas de las movies Animadas De DC Que han hecho Ya es que han hecho Un chingo Que también son como Elseworlds Así como opciones Versiones alternativas De la tierra Y de hecho Una de las últimas Que se acabaron Se llama Apocalypse War Donde se enfrentan Todos contra Darkseid Está curada Porque Darkseid Los mata a todos Y tienen como que Se reboot al tiempo También Pero se me figuró Como una movie Animada No más que ya Pues Live action Entonces eso Pues si son historias Es que son historias Bien apocalípticas Bien épicas Eso es lo que DC Creo que le queda bien Sí 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 Está Está curada Pues sí Todo bueno Entonces con eso Concluimos nuestro review De Justice Zack Snyder's Justice League Y no sé Cuando volvamos a hacer Hacer alguno Porque Para que parezca Si yo coincidamos En una movie Tiene que ser DC No más Porque este año Que viene Suicide Squad No más Que no creo Que la vayas a ver Entonces Probably not Probably not No No sé No sé No Yo no me volví loco Por los de Yo no estoy A mí no me vuelve loco El James Gunn Pero pues Igual está curada Te digo No sé Pues a ver si este año Vuelven más los blockbusters Y a lo mejor Volvemos a hacer otro review Con A huevo Pero si no También es la del ¿Cómo se llama? Black Adam La de Black Adam Sí creo que sale el próximo año Con La Roca Pero igual Te digo No sé ni qué están haciendo Pero bueno Hagan su desmadre DC nomás Hasta ahora en el Snyderverse Y lo demás Sí Snyderverse Hasta ahora No es lo que me importa Ya sé De momento sí Pero sí quiero ver The Batman también Así que bueno Pues ahora sí Ya nos hemos despedido Como diez veces Pero ahora sí Ya sé Les prometo Y este es El final Final del review Gracias por habernos acompañado En esta sesión Si se la aventaron completa Pues casi un tercio De lo que duró Justice League Pero bueno Vale la pena Pongan Vean la movie Y pónganos a nosotros De fondo Escuchando Ándale Gracias por habernos acompañado Y nos vemos Por aquí pronto Dale Nos vemos